qué tal amigos bienvenidos nuevamente este lunes Shakira ha compartido a través de sus redes sociales un comunicado de prensa donde le suplica a los medios y a los paparazzis que por favor respeten la privacidad de sus hijos y les permitan tener una vida en paz como cualquier otro niño el comunicado dice apreciados amigos periodistas y medios de comunicación en este momento de cambios en mi vida como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia sin embargo mis hijos milán y Sacha han vivido un año muy difícil sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en barcelona ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan milán y Sacha y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que sólo desean poder salir a la calle y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras extiendo esta petición ya no como artista sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz como todo niño lo merece gracias por su comprensión y apoyo Shakira muy posiblemente este comunicado del artista se deba que ya varios medios de comunicación han comenzado a llegar hasta su casa a miami y se han instalado afuera para poder captar la llegada del artista hasta su nueva residencia incluso algunos medios españoles han viajado hasta miami precisamente para dar el cubrimiento a la mudanza de la barranquillera y entre todas las mansiones lujosas tenemos esta la de Shakira con piscina y muelle privado para navegar su valor asciende otro al que al parecer también habría viajado miami para perseguir a Shakira sería el paparazzi Jordi Martín quien incluso habría compartido algunas historias en su cuenta de instagram desde un yate alquilado donde se puede ver el fotógrafo ha estado rodeando la casa de la colombiana desde su vista al mar lo cual demostraría el nivel de acoso que continúa teniendo la cantante fuera de españa pero es que además se dice que ya varios reporteros y medios de comunicación están listos para captar este martes a Shakira llevando a los pequeños milán y sacha a su primer día de clases por eso la barranquillera les ha pedido que respeten la privacidad de sus hijos pues muy posiblemente para ellos no será nada fácil comenzar a estudiar en un nuevo lugar para que tengan que sumar el acoso de los paparazzi a la entrada y a la salida del colegio ahora este comunicado del artista ha levantado todo tipo de opiniones en las redes y es que aunque muchos apoyan al artista y le piden a los medios que respeten su privacidad y la de sus hijos muchos la critican también pues aseguran que Shakira se lo buscó para andar sacando canciones donde criticaba piqué muchos la cuestionan y le sacan a relucir su frase de que ella ya no llora ella factura en sentido de que ya muy bien le sacó provecho la situación en un principio y que no debería quejarse por todo esto varios de sus fans la han defendido y han dicho que ya nunca pidió respeto o privacidad para ella sino que lo hizo para sus pequeños pues son solo niños y no merecen vivir semejante nivel de acoso pero ustedes qué opinan están de acuerdo con que los medios de comunicación deberían dejar de acosar a Shakira y a sus hijos espero que este vídeo les haya gustado y si fue así regálame un lindo me gusta si no estás suscrito apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nos vemos en un próximo vídeo